la pelada de poca, la pelada de poca, la pelada de poca, porque pingos livianos los corrales van a echar porque si echan una maceta no se da vuelta ni aunque le rompa la camiseta y se viene el chancho señores que se preparen la brizada porque se van a la disparar vamos al camiseta el chancho o vamos a carrer vamos a casar el chancho grise guarda que hay el otro patrón, aguarda que hay el otro patrón Lissandro Valenciano el 1 el cintinero el Quiroz Nacho Lissandro Valenciano, Francisco Arrieto seguimos sorteando muchacho seguimos sorteando del Nauke viene la potrada ve el Nauke viene la potrada va bien Chamorro sucesor aparentemente il Nauke sucesor 20 6 7 2 El de Francisco Barrientos que pegó Barrientos que no me lo sacaste A ver lo que sacaron como era acá atrás Del 1 al 16 que no me lo sacaron Chabón Gustavo Acá está el turno otro poco Acá estamos en 16 corrientes para las migas de Roque Esto es algo tradicional acá El que agarra el chancho se lo lleva No pierdan los números porque lo tenemos que planificar No pierdan los números Entonces les explique les hayan De ahí y de acá Unas mangas No estamos en 16 corrientes para las migas de Roque Estamos en 16 corrientes para las migas de Roque El terrible Néstor 13 13 La barrera del cantero ¿Cuánto es? El mojo Tienen que hacer el seguro Unirse lo que sacan del 1 al 16 acá atrás Para ganar tiempo Por favor Montenegro Ángel Caballero Chamorro Aranguillo Quieren seguro por favor La grita de Ojea La grita de Ojea La grita de Ojea El 11 Después Fernando El chancho enjabonado El agarra del sauce Estamos en el mes ¡Rito! Chancho enjabonado Chancho enjabonado Mariano Bres Todos los hueses que lo voy a correr Chancho en campo No, Burice No, Burice No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Contra el alambre 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 No, no, no Los dos chiquitos afuera A la alambre A la alambre A la alambre Contra el alambre Porque si no No lo dejan ni disparar Está bien ¿Qué va? ¡Más adentro! ¡Más adentro! ¡No, no, no! ¡Contra el alambre! ¡Contra el alambre! ¡Contra el alambre! ¡Vamos, vamos! ¡Nena! ¡Nena! ¡Bajá de ahí! ¡Al alambre! ¡Al alambre! ¡Vamos! ¡Al alambre! ¡Como no os lo intenta! ¡Y van! ¡No, no, no! ¡Andá, igual le puso! ¡Bajá de ahí! ¡No, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Correte para allá! ¡Andá a hacerte el vivo ahí! ¡Gradote! ¡Vamos! ¡Allá lo va Leandro! ¡Va con una trompa de gurises! ¡Va a cerrar el círculo! ¡No, pero lejos ponerlo Leandro! ¡Lejos, lejos, lejos! ¡Bueno, largue, largue, largue! ¡Largue, largue, largue! ¡Ahhh! ¡No! ¡No ganes! ¡VA a cerrar el círculo! ¡Nos tienen por primera vuelta! ¡Van, vienen por primera vuelta! ¡Nos tienen por mientras! ¡Van! ¡Van, vayas! ¡No tanga, ál and aj見as! 있어요 presentation, escucha! ¡Eso no va Lesslie! ¡No, no! Está bien! ¡No bilisteannya atrás! ¡Vayan lejos, vayan lejos! No, pero ponete al medio con el chancho Andate más al medio, Nacho, Curri y compañía Al medio, póngase Póngase él al medio Los gurises lejos, allá, le cortan la lampra En una maroma Tienen que estar los gurises Neandro, aparte hay unos gurises Está lloviendo, corren más atrás Tiene que ser círculo Un círculo tiene que ser círculo Para allá tienen que ir lejos No, pues si lo alargan no alcanzan a disparar Encima que lo tienen medio bombado Pobre lechón, cancha agua con el chano en la oreja No, pero tienen que hacer un círculo Tiene que estar todas las vueltas ¡Va a ver Police! ¡Va a hacer la abriera, no se ve con la alambre! Si no, Police aquí quedan a entrar El chancho, acá delante del escenario En este momento le caso yo al Sancho Sancho ¿Quieres sacar este veto? El 8 Llamar a otro Salazar Matias ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Al horno en la parrilla? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si los bolisos se van lejos En la plaza largamos a otro Sancho ¿Cómo se llama que ganó el Sancho? Luque A ver Luque para la cámara Largale vuelta y correlo Ezequiela Lorda Bueno Nacho Nachito es pinta la presión de más la gente Bien en puertas de los andados Recitales palizadas Manda la cámara del programa Manda la vueltita Bueno a ver David ¿Seguimos? Inciéramos Leguiza 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 ¿Hay que hacer el seguro? Hay que hacer el seguro ¿1200? No mejor ¿Leguiza? ¿Qué sacaste? No, al lado Ah bueno matan pelo Bueno salteate otro A ver David César Silva Número Número Jorge Manzón Jorge Manzón Y Chau Quedas Vuelve Tienes Vuelve Luis Vuelve Vuelve El